hola que tal pandilla como están bienvenidos a un nuevo capítulo el capítulo número 4 de lo que sería nuestra serie survival planeta zombi temporada 3 compañeros en esta ocasión pues vamos a buscar ya un lugar donde vivir cuando menos donde almacenar nuestras cosas pero antes vamos a dormir vale vamos a dormir porque no quiero morir no quiero que hagan más hoyos los mobs así que vamos a dormir por aquí en esta cama yo puedo contigo aunque queriendo matar a mis cuatro horas no me dejó armadura pero compañeros estuve jugando detrás de cámaras y un zombi me dejó esto así que cuando menos ya tenemos un poquito de ropa ya estamos algo pues protegidos podríamos decir ya sé que no cubre mucho pero de algo a nada pues algo no vale perfecto ya tenemos lo que sería de hecho de día en el mundo y les voy a mostrar lo que hice detrás de cámaras compañeros vale siempre sí me decidí vivir en esa montaña pues puesto que es la única más cercana del lobby y ni modo pues ahí vamos a vivir compás les platico mis ideas vale dentro de la montaña pienso hacer un almacén pues como se puede decir un almacén grande automático pienso poner a más o menos en esa capa que se ve clarita de terracota así en medio de la sala poner todo alrededor de tolvas para que yo nada más este arroje los ítems o depende de las granjas que haga o lleguen los ítems ahí y estén dando vueltas constantemente a su vez voy a hacer este separadores de ítems para que se vayan acomodando cada uno en su cofre vale así que esa es mi idea les voy a mostrar lo poquito que ha hecho la verdad no he hecho mucho ya podemos comer carne y acabaron los tres días de vegetariano pero estamos en el cuarto así que la edad de piedra aún sigue hasta que hasta el capítulo número 6 vale en como podemos ver aquí es una pequeña puerta vamos a entrar por aquí y este es un pequeño pasillo aquí hay mucho oro hay mucho no no lo he picado porque pues estamos en edad de piedra todavía así que no lo puedo picar y bueno aquí más o menos esta va a ser la pequeña entrada vale aquí no sé si hacer unas escaleras que estén así como como así como de aquí suban 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 y llegan más o menos por aquí y aquí arriba de esto ya empezar a hacer el salón grande ya que quiero que sea como les digo un poco más abajo de la terracota clarita vale esa terracota clarita un poco más abajo estaría bien estoy dándome cuenta que tal vez debería ser más hacia adentro porque porque si no no me va a dar bueno eso no de menos luego con el tiempo lo iré mejorando lo de modificando vale espero que no se haga fuerte a ver lo voy a bajar un poquito vale creo que así no se oye tan fuerte verdad es que se me olvida que el micrófono está junto a la bocina del teléfono así que espero que no no se oiga no se oiga tan fuerte compás y vale como les decía pues esto lo que estoy haciendo no sé si ampliarlo más aunque también estaba pensando que en lugar de hacer cofres podríamos hacer barriles no aquí tengo algo de esto vamos a ver cómo se hacen los barriles según yo los barriles se hacían con palitos y con losas a ver vale 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 si se pueden barril vale ahora vamos a hacer uno para observar qué nos conviene más el cofre tiene 27 slots el barril tiene 246 27 slots es lo mismo podemos acelerar el almacén de puro barril pero no sé si el barril interactúe bien con las tolvas o sea si al momento que yo le coloque la tolva por detrás si van a pasar los ítems yo me imagino que sí porfa eso déjenme en los comentarios ayúdenme a decidir si hacer el almacén de puro barril o el típico almacén de cofres la verdad que esta duda ahora ya me surgió y ahora no sé qué hacer compás bueno voy a dejarlo por aquí y la basurilla que no ocupemos porque vamos a ir a recolectar algo de materiales para empezar a tener y poder para poder tener materiales con que trabajar estos dos picos son los que me gasté haciendo esto aparte de otro que se me rompió pero me los voy a llevar porque no nos sirve nada tenerlo guardado vamos a ocuparlo vamos a ocuparlo y me llevar esto también porque no tengo mucha comida vale vamos a recoger algo de materiales en esencial vamos a recoger piedra madera de todos los tipos si se puede vamos a empezar a recoger materiales de madera yo creo que es lo que está aquí arriba la piedra pues igual en el siguiente capítulo ya para avanzar a la edad de hierro estaría bien minar en el siguiente capítulo y conseguir algo de hierro para el capítulo número 6 ya tener y poder trabajar con él vale vamos a agarrar madera de la oscura principalmente y de la blanca la de roble es la que voy a estar ocupando para hacer este tablones y palitos y con eso hacer materiales herramientas perdón pero lo que me gustaría para construir sería la blanca y la oscura vale así que vamos a agarrar un poco de la madera y me hubiera hecho otra hacha me hubiera hecho otra hacha es una nueva durar ni para cuatro árboles yo creo vale no importa vamos a quitar esto también quiero felicitar a miguel usumaki así es miguel usumaki si estás viendo esto compa eres el primero de los que descargó el mapa que me reporta el easter egg que les di ese easter egg es más que nada como un regalo que yo dejé en el mapa incluso aquí donde estoy cuando también lo está pero no lo quiero agarrar porque quiero ver cuánta gente pues lo encuentra vale así que miguel usumaki muchas felicidades where es el primero que encontró el regalo el easter egg que les dejé en el mapa o cuando menos el primero que que veo en su vídeo que lo encuentra no de hecho él dijo que no lo iba a ocupar hasta que viera si si era legal o no claro que es legal miguel lo dejé para ustedes es un pequeño regalo aparte del mapa para las personas que están haciendo serie que la verdad he visto ya varias personas haciendo serie he visto a green a miguel no me conocen más pero hay como tres o cuatro que están haciendo series en este mapa lo cual se los quiero agradecer compad la neta voy a estar siguiendo muy muy de acerca su serie porque la verdad me interesa ver sus construcciones que hagan y que qué tan pro son no entonces los voy a estar siguiendo muy muy de cerca se los prometo van a estar viendo por ahí mis likes y comentarios si no puedo comentar por algún alguna circunstancia cuando menos les comentó like y les dejo mi like no bueno son siempre se los voy a dejar like pero cuando pueda comento y cuando no pues simplemente me reportó nada más con diciendo like o con una palabrita como hola o algo así para que vean que si estoy ahí presente no vale vamos a quitar esto con la mano porque pues no tenemos de otra no trajimos otra mendiga hacha se tarda un buen se tarda un buen me están dando ganas de bajar agarrar lo que sería piedra y hacerme otra hacha vamos quítate ya por dios santo vale voy a tener que ir a hacer otra hacha compadre voy a tener que ir a hacer otra hacha eso no lo puedo dejar así me da cáncer en los ojos y si veo que mi mundo tiene árboles así vean es que la montaña si es grande entonces yo creo que el túnel el pasillo lo tengo que hacer más más hacia adentro que está más o menos en la mitad de la montaña no sé si me entiendan es que si es muy muy grande yo creo que sí vale aquí también este para llegar al lobby pienso hacer un camino que se vea todo chulo todo guapo afuera de la montaña empezar a hacer granjas como granjas de alimentos de granjas de animales también granja de lana que con la nueva funcionalidad del dispensador si se puede simplemente colocas unas tijeras dentro del dispensador y pues fuera de él capturas una oveja y siempre vas a estar va a estar cortando lana no puedes poner un reloj o hacerlo manualmente joder no 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 mejor no mejor no quiero huyos en mi terreno we me cago alguien en los comentarios me comentó y alguien en los comentarios me comentó que pusieran para que no no se destruyeran o que sea y ese para que no se destruyera con las explosiones nada pero la verdad pienso que eso le quita la gracia no entonces si hace hoy yo pues ni modo me tocará repararlo yo creo que aquí compa nos vamos a ir más para atrás si no vamos a ir más para atrás porque necesitamos hacer el pasillo más grande por aquí estamos llegar al centro de lo que sería la montaña entonces yo creo que es un poco más para allá atrás vale me acabar estos picos para que no estorben en el inventario y siempre que vamos agarrando piedra para hacerla el hacha y una pala para quitar esta tierra que está por aquí no vale perfecto un poquito más y no sé hasta dónde sea la mitad igual y puedo subir y hacer un hoyo hacia abajo para ver cuál es la mitad no no sé si por aquí estaría bien que quiero que el almacén quede justo en medio porque porque hagan de cuenta que aquí todo alrededor sería el gran salón donde van a estar los cofres o los barriles dependiendo cómo sea el almacén y va a tener una salida para allá otra salida para atrás una salida para la izquierda y otra para la derecha porque voy a hacer granjas en todo alrededor de esta montaña vale granjas de todo tipo en las cuales tengo que conectar con todo vas así que no va a tocar conseguir un montonal de hierro y con lo que las granjas de hierro ya están este rotas ya no se pueden hacer por el momento granjas de hierro pues nos va a costar minar compas van a ver capítulos o directos minando así que ya estaremos viendo no necesitaría muchas tolvas a este no dice el hacha necesitaría muchas tolvas para automatizar todo todo mi almacén esta vez iba a estar súper mega automatizado así que va a poner por acá flecha las flechas tengo tres solamente acuérdense que nada más tengo tres flechas compas y estamos una pala vale perfecto y voy a quitar el árbol que dejamos allá porque la verdad me da cosa saber que está un árbol a la media como vamos a tratar de matar este compas ya que no tengo por el momento montura para llevármelo para usarlo vamos a casa vale vale muere compa pero cuánto tienes de vida tú en el pal compa perla de ender así es compitas vale y hacha no no el cactus verdad fue el cactus fue el cactus que no panda el cúnico también este les quería hacer otra pregunta a la gente que si ve los vídeos completos o sea la gente que llegó hasta este punto por favor díganme si prefieren vídeos de 10 minutos vídeos de 15 minutos vídeos de 20 minutos o vídeos de hasta media hora por favor déjenme en los comentarios compas para que yo sepa pues que si les interesan los vídeos no hay de qué tiempo y de ese tiempo los estaré haciendo ahorita este yo creo que nada más va a durar unos 10 minutos espero que dure 10 minutos no sé ya cuánto llevo donde está al árbol que estaba cortando está aquí no aquí está pero tengo que quitar miércoles ojos de su madre güey es que ni siquiera los no escucho compa me cago qué pedo qué pedo esa chingaderita qué pedo joder joder vale necesito quitar esto no puedo dejar aquí a medias vale perfecto caíte compa para agarrarte ahorita y ya no pero creo que ya ya no más tengo que quitar esto de aquí y nos vamos rápidamente a dormir compas porque ya es la segunda noche durante cada día dura 10 minutos y cada noche dura 10 minutos según yo si estoy mal igual corrijan en los comentarios compas eso es lo que yo siempre he pensado que cada día dura unos 10 minutos y cada noche dura unos 10 minutos así que espero estar en lo correcto vamos a dormir compas y bueno ya les dije mis planes para la montaña lo que voy a estar planeando también quiero ver si avanzó detrás de cámaras así poquito a poquito y mostrarle los avances en el siguiente capítulo o hacer todo en capítulos no porque la verdad siento que después éste se aburren entonces vamos a dormir no nos meternos por aquí cerramos la puerta y dormimos en nuestra cama azul perfecto compañeros espero que la verdad que la serie les esté gustando que sea de su agrado si es así pues no olviden de regalarme su like compartirlo y suscribirse pues nos vemos en un próximo vídeo directo o tutorial así que hasta la próxima pandilla y chau chau a ver cuánto tiempo llevamos si va a ser de 13 minutos adiós